A ver, aquí estamos, ya le compramos, a ver, ¿qué le compramos? Los de cajelas, ok Ya le compramos sus cositas a mi querido Tali, ahí está, mira Lindo, Tali Es bonito, ¿verdad? Sí, sí, es muy buena persona, Tali Sí, gracias Así es Y está esperando Listo, mi Tali Lindo, ¿verdad? Háselo por aquí, mira Por aquí yo Sí, porque está, ahí está, mira Está medio fuma Ándale, él fuma también, dáselo Eso Dale, hasta alojado con todo Sí, pues claro, tiene su estilo No, que no tenía Ayuna Ándale, Lek No, pero no lo habías visto No Ahí está dormido un muchacho Era Ay, sí, es cierto Oye, Tali Este ¿Cuál bolsa? ¿Cuál bolsa? Ah, no, viene un vestido No tendrán calor ahí Sí, de niña ¿Dónde queda, Tali? Si no, sí te lo daba No Ahí está Ya si quieres poner el de este Oye, Tali, ven, te quiero hacer una pregunta Ven para acá, Coqueto Veo un hombre Semidesnudo ahí adentro ¿Quién es? No, ese es el güero El bombero ¿El bombero? Ajá ¿Te apaga el fuego o qué? Ajá Ajá No, papá Yo he visto tres hombres ahí No, papá Yo te quiero mucho Mucho más Lo que no Él me sueña, ¿verdad que me sueñas, Tali? Sí, mucho, mamá ¿Que andamos como donde en la playa? A las playas En la playa ¿Y qué hacemos? O sea, caminamos por la playa Nadamos Ajá ¿Te subes a la banana? Ajá ¿A la banana? ¿Sí? Ay, mi Tali Oye, mi Tali Entonces, ¿tienes estéreo, no? Para traerte, pues Sí, tengo las Ah, tú faltas las pilas Oye, ¿te pintaste el pelo o no? Sí Ah, qué, sí, cierto ¿Tiene calor tuyo, mira? Sí, era el mismo color Ah, sí, cierto, sí, cierto Ah, bueno Es que ella te quería conocer, Tali Dijo, yo quiero conocer a la famosa Tali, dice A la Marimal Sí, a Tali Mira que ahorita las uñas tiene el Tali Largas, ¿eh? Sí Ah, Tali Y los amigos de Ajá De los novios Filmen, ¿qué? Allá, anda por ahí, por ahí Mi esposo No, mi esposo Y es mi amigo No, mamá Toda la gente me dice así Con la raza Y tu No, mi esposo No, por ahí, por ahí Por ahí Andale, pues Cuídate mucho Andale, pues Vengo el sábado Saludos a La vencera Sale, andale, pues Va, va, mijo Va, mijo Cuídate mucho, ¿eh? Oye Pero puedes con los tres Soñante contigo Ay, ay, ay Bueno, amigos Espero les haya gustado este video Nos la pasamos bien Le ayudamos Le compramos comida Y sí Tiene como tres amigos ahí Pero obviamente son amigos Son amigos Yo nomás les doy carrilla Les digo que me Que me es infiel con ellos Pero no Yo sé que Son amistades que él tiene Ahí está mi Tali Querido, mire Ahí está De perdida no está sola Exactamente Gracias, amigos Gracias